...la tengo que echazar, ¿eh? ¿Dice? Es un tema de diseño. Debe estar arrugada esa. Por eso me la interesá bien y me decís yo hasta tal momento y... Sí, vale tiro, no tanto en el avión. ¿Están haciendo los tres tiros de cada uno? ¿No? ¿Y cuántos no tienen que hacer tres tiros? Estaban practicando, ¿por qué te usaron bien? Estaban practicando, sí.